Durante la semana pasada, entre el día viernes santo y precisamente el martes de Pascua, estuvimos acompañados de un equipo de expertos del Instituto Nacional de Salud como apoyo solicitado por parte de Copetrol a esta institución adscrita al Ministerio. Dentro del trabajo conjunto realizado con el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, se tomó la determinación de ampliar el cerco epidemiológico y durante esos días se determinaron 20 pruebas a 20 trabajadores que adicionalmente a los que ya teníamos incluidos dentro de la investigación epidemiológica de campo se consideró pertinente realizarle este tipo de tomas de muestras de laboratorio. Hasta este momento ya tenemos conocimiento de los resultados de todas las pruebas de mucosa faringea y todos han sido negativos. Estamos solo a la espera de unas pruebas o de los resultados de unas pruebas séricas que confirman simplemente el hecho de haber tenido una huella genética que permita determinar si existió o no existió contacto con el agente viral.